Las notarías del municipio de Florencia continúan prestando su servicio a la comunidad de lunes a viernes de 7 de la mañana a 1 de la tarde. Con la implementación de cada uno de los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19, las notarías del municipio de Florencia han venido atendiendo a las comunidades bajo la modalidad de pico y cédula. Los distanciamientos entre personas, el suministro de alcohol y gel antibacterial han permitido que se genere la confiabilidad entre quienes acuden a realizar trámites notariales. En este momento por disposición presidencial no existe ninguna restricción en la prestación del servicio público notarial, es decir que se están prestando absolutamente todos los servicios. Cabe recordar que en materia de registro civil, la Registraduría Nacional del Estado Civil tiene suspendido el servicio, razón por la cual en este momento las notarías son los únicos lugares donde se puede efectuar registros civiles de nacimiento, registros civiles de defunción. Hay un punto muy importante para resaltar en este caso y es que en los registros civiles de nacimiento, en este momento como está suspendida la toma de huellas precisamente para evitar focos de contagio, no es necesario traer a los menores, a los bebés para registrarlos, sino que con el certificado de nacido vivo se puede acercar el padre o la madre con la cédula de ciudadanía y se efectúa el respectivo registro de nacimiento. Estamos prestando servicio de lunes a viernes de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Los días sábados, en los turnos que se habían expuesto desde el principio del año, quiere decir que el sábado que viene presta servicio a la notaría segunda y dentro de ocho días a la notaría primera y así consecutivamente. Asimismo, el asesor jurídico de la notaría primera manifestó que este sector no es ajeno a la actual situación que se está viviendo por la pandemia del COVID-19. Las notarías son entes privados que atienden al público, por lo tanto no se benefician de los alivios que ofrece el Gobierno Nacional. El tema de los servicios a domicilio está habilitado, se hace la prestación de servicios a domicilio, pero se recuerda a la comunidad que este es un servicio netamente excepcional, de carácter muy excepcional para casos urgentes que lo requieran, porque por la naturaleza del servicio público notarial se requiere la comparecencia física de las personas. En cuanto a las restricciones, ya la comunidad conoce las restricciones de movilidad de pico y cédula, hay conceptos del orden nacional en donde dice que para servicio notarial no aplica, sin embargo se hace un llamado a la comunidad para que acate las disposiciones locales. Es de recordar que las notarías son entidades particulares, privados, que prestan un servicio público y todas las obligaciones están a cargo de los respectivos notarios. Entonces en este momento, como en todo el país, los ingresos van a ser insuficientes con respecto a los gastos y esos gastos serán cubiertos por los notarios que se propende o se busca que no exista mayor afectación en el empleo, pero es inevitable que nos afecte. Teniendo en cuenta que la mayoría de los actos que se adelantan en las notarías tienen que estar sujetos a las oficinas de registro de instrumentos públicos, como es el caso de la compra-venta, la cual no se perfecciona hasta tanto no se registre. Se espera que la superintendencia de notariado les dote de los elementos de bioseguridad para que en la presente semana se reanude esta dependencia. De esta manera, se normalizarían otros servicios en notarías de Florencia y el departamento de la ciudad.